Y ahora continuamos hablando sobre los dos años del asalto y la ocupación de Confidencial. Veamos lo que dicen periodistas, abogados, empresarios y expertos en comunicación sobre esta agresión contra la libertad de prensa. La toma de las instalaciones de Confidencial esta semana y esta noche, desde un primer momento, caractericé que esta afectaba el derecho a saber de los nicaragüeis. Vivir esto realmente fue impactante. A mí me tocó cubrirlo como corresponsal de Univisión. Aquella sala de redacción, o sea, totalmente todo tirado. El día después fue peor, porque entonces la policía volvió y se tomó las instalaciones, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, un grupo de periodistas realmente que estábamos dándole cobertura, acompañamos a Carlos Fernando y miles de cosas. Me acuerdo que pasaban por nuestra mente, ¿no? Al llegar ahí, porque había policías armados adentro, ¿no? Fue un golpe duro, digamos, para la prensa independiente, ¿verdad? Y para la sociedad en sí que necesita información verificada, información balanceada, información de interés público, ¿verdad? Para tomar decisiones, especialmente en un momento de crisis, ¿verdad? Esto se registró en diciembre del 2018, que era un año de protestas sociales intensas desde abril del 2018. Fue una de las escaladas más violentas que se vio en la represión que comenzó en abril. Creo que lo que vimos ya fue la concretación de lo que se venía viendo de hace muchos años en Nicaragua con el tema de la libertad de expresión, de cómo coartar la libertad de expresión. La prohibición, llamémosle, a Canal 12 de transmitir los programas esta semana y esta noche, no solamente se estaba violentando el derecho al medio como tal, sino que se estaba ir respetando el derecho que tenemos las audiencias de escuchar los programas de opinión o los noticieros que uno tenga bien. Se violentaron al menos 14 derechos constitucionales. Se le impide al ciudadano simplemente decidir por qué medio, por qué canal se va a informar. Cada vez te indica más que estamos cayendo en un estado totalitario. Es lo que significa para la ciudadanía que estamos viviendo en una situación de facto y en un estado, para mí, de corte, un régimen de corte fascista. La sociedad tiene derecho a decidir a quién le cree y a quién no le cree. No se puede categorizar como otra cosa más que una política represiva, verdaderamente violatoria de las libertades, y tal como decir, inclusive la libertad de expresa, que deja una deuda que está pendiente por salgar. Han eliminado las condiciones, han inestabilizado un equipo, han inestabilizado las condiciones laborales y también profesionales, un medio de comunicación. Es un intento del régimen de acallarlos y también de quitarnos por completo el derecho de los nicaragüenses a saber. Todo el mundo sabe del periodismo que hace Confidencial y esta semana, y para la dictadura es un medio de comunicación incómodo. Sabemos que en Nicaragua no hay, digamos, la capacidad económica para que todos manejemos las redes sociales y todo eso. La mayoría de la gente se conecta en TV abierta y al no tener estos espacios de información, de debate, de investigación que se pasan a través de estos programas, nosotros también como ciudadanos nos queda limitado nuestro derecho a información. La persona jurídica contra la que actuaron era otra cosa, era cinco. Y entonces ahí fue tan burdo, fue una lesión de derecho tan burda, tan flagrante, que afecta, repito, el sistema general de la libertad de prensa, de información y de expresión. Es otra muestra, otro ejemplo más del sometimiento del Poder Judicial en general, en particular de la cabeza del sistema judicial, en este caso de la Corte Suprema de Justicia y más aún de su sala constitucional, pero en general de todo el Poder Judicial sometido plenamente a los designios, a las voluntades, a los intereses políticos de los señores Ortega y Murillo. Entonces, los señores Ortega y Murillo creen que no es el momento para que la sala constitucional y la paro, ¿cómo va la Corte a justificar qué tipo de argumentos jurídicos va a usar para decir que está bien confiscada una persona jurídica que no es la persona jurídica que está siendo de facto confiscada independientemente de los arreglos o ajustes que hayan cometido posteriormente ante un sistema constitucionalmente hablando, es decir, desde el punto de vista formal, de la plena y restricta libertad de formación, hasta esta Corte Suprema creo yo tendría problemas para elaborar, redactar y firmar una resolución de este tipo. Aquí ni las leyes ni el derecho juegan ningún papel en la Corte ni en el sistema judicial, todo obedece a lo que le dirija, digamos, la pareja dictatorial, que es la que tiene todo el control, ha concentrado todo el control del poder político y gran parte del poder económico. Hay un silencio administrativo ahí que te dice que los únicos que pueden ejercer o favorecer a alguien con las leyes son ellos. Esta semana sigue llegando domingo a domingo a la audiencia nicaragüense. Eso demuestra que la ciudadanía está consciente de la relación que se establece entre el medio de comunicación y la necesidad que tiene de contar con análisis y con información que de una u otra manera no aparece en los demás medios de comunicación. La ocupación de un medio de comunicación debe de darnos una alerta roja, como una alerta máxima del estado de opresión en el que vive un país. Es un antes y un después en este país, porque ni en los mejores tiempos de otras dictaduras se había visto que irrumpieran en propiedades privadas que se dedican a ejercer el periodismo. A pesar de ese golpe duro de que no tenían su sala de redacción, o sea, empezaron a trabajar con las uñas y no dejaron de informar en ningún momento. Eso es verdaderamente admirable. Podrán confiscar las oficinas, los equipos, pero no te pueden confiscar el pensamiento, no te pueden confiscar la conciencia crítica, no te pueden confiscar la determinación y la convicción de seguir informando y vivir en un país donde no puedes ir a esa oficina, o donde hay policía fuera de esas salas de redacción, evidencia que no hay libertad o que la libertad de expresión está bajo ataque. Pero al mismo tiempo también evidencia que los periodistas independientes, a pesar de los ataques, tienen la convicción y la determinación de seguir informando.